Y Sofani Rodríguez hacia adelante con la 10, que ya arrancó por la izquierda. Ay, se le lleva a Lali Esquivel, va Esquivel, la mete, entra Guiñazú, sale Macías. Y le pegó la Guri Guiñazú hacia afuera. Se lamenta la Guri, salía Macías, le achicó el espacio y el tiempo para pensar a la Guri. Pudo ser, pero no, esto sigue cero a cero. Y Lali Esquivel proyectándose por la banda izquierda en velocidad. Mirá qué pegada a la línea que estaba. Se va cerrando, levanta la cabeza, Verón que le sale para marcarla. Y el remate cruzado que llega a modo de centro. Y la Guri, justo se la sacó, ¿eh? Que no puede conectar cómoda ante la salida de Ivana Macías Guiñazú. Y fíjate ahí otra vez presionando la persecución. Y la robar, y la robó Temes, y se viene Chica para el primero. Y Chica para el primero, va Chica. Gol, 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 excursionistas. Lo hizo a pura presión, excursionista de las Amazonas. La pistolera y Chica de Gallera no perdona nunca el excelente definición para en 15 minutos. Gimnasia cero, excursionistas uno. Es que por eso también seguramente adelantaba las líneas Gimnasia, porque es muy peligroso en esa zona. Son rápidas las delanteras. Y acá, medio gol de Tevez, ¿eh? Absolutamente, porque no solamente pone la asistencia, sino que la peleó. Persecución entre ellas dos y también Luz Hernández por la derecha para convertir el primero. Sexto gol para Chica de Gallera en el campeonato para la delantería. Y a jugar entonces desde su terreno, Moyano. Enseguida repasamos con Cande los bancos, ya que no hubo variantes en ninguno de los dos. Aquí robó Hernández, juega para Chica. Y Chica al arco. Gol. Gol. Gol de las Amazonas. Otra vez la japonesa es imparable. Le dio de donde quiso, como quiso. En el segundo tiempo, el segundo gol para Chica. Es Gallera, gimnasia cero, excursionistas. Y me van a tener que disculpar, como dice Sacheri en su cuento. Pero qué golazo el di Chica. Cómo le gana la pelota a la posición Hernández Adorno. Otra vez ahí en la derecha, ganando el espacio. Recibe. Levanta la cabeza y sorprende. No advirtiendo a Belardo. Y ahora sí. Se viene Esquivel. Gol. 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 De las triperas. Desde el punto penal, pura potencia. El remate de la 10. Lali Esquivel, descuenta para el Lobo. Gimnasia 1. Escurso 2. Cruzado. A la derecha de Ivana Macías, que se había movido hacia su izquierda. Qué bien, Lali, que ejecuta los penales. Y no quiere perder tiempo. Lo necesitaba la 10. Mirá cómo lo grita, pero enseguida el compromiso de tomar la pelota. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Azul Ocic, que entró a trabajar! Entró a poner a gimnasia en dos. Excursionista en dos. 33 del segundo tiempo. Lo remontan las triperas. Todo Azul Ocic. ¿Y qué número tenés, Ocic? La 10 la tiene Lali. ¿Y vos? No sé, tenés que tener otra 10. La 10 bis. Porque mirá cómo la paró a lo futsal con la suela. Y le metió un bombazo. Esta era imposible, porque no solamente tuvo potencia. Tuvo dirección, sino que un efecto que fue bajando. Y se le metió debajo del travesaño a Macías. Tremendo lo de Azul. Es el primer gol para Azul Ocic en el campeonato con la camiseta de gimnasia.